La siguiente leyenda tiene su origen en el estado de Zacatecas, en el Panteón Herrera. Ahí yace de bruces la figura de una mujer hecha de cantera. Su rostro defleja profundo dolor como si la abrazase la tumba que se encuentra debajo de su cuerpo. Cuentan que hace muchos años una mujer perdió a su único hijo, quien tanto amaba, produciéndole un gran dolor en su vida. Un dolor que hacía volver cada tarde al Panteón a llorar la muerte de su pequeño hijo. Los pantioneros la miraban a diario llorando, desconsolada, envuelta en un mar de dolor y llanto ante la tumba de su hijo. Una tarde la vieron entrar como de costumbre, pero ya no volvió a salir. Al otro día fueron a revisar y al pasar junto a la tumba, que visitaba la mujer. Se dieron cuenta que ya no estaba solo la tumba, pues sobre de ella se encontraba postrada una mujer de rostro angustiado y lleno de dolor. Era la mujer convertida en piedra, abrazando la tumba de su amado hijo. Cuentan que si le dejas flores junto a ella, duran más de un mes en marchitarse, y que su cuerpo emana calor, calor que traspasa hacia la tumba, que abraza la tumba de su amado hijo. ¿Y tu mamá también cuenta historias? ¡Gracias! ¡Gracias!